Sí, Alejandro, se puede considerar bastante porque, bueno, se sabe que últimamente pasa generalmente en todas las comisiones y también en la nuestra son pocos los socios, la gente que asiste, más en un horario inusual, como fue el horario de las 4 de la tarde, las 16, ¿no? Pero bueno, se acercaron más personas, sobre todo más gente para colaborar, para aportar alguna idea, así que bueno, fue más, la consideramos mejor a la asamblea de este año, en ese sentido. Y también, bueno, van a ingresar personas nuevas a la comisión, mejor dicho, ya han ingresado personas nuevas, ¿no? Sí, han ingresado personas nuevas a la comisión, bueno, por una reforma en el estatuto, la comisión ahora se ha disminuido en miembros, puedo leerte cómo ha quedado conformada. Dale. Quedó conformada el presidente María Elena Guigo, secretaria Graciela Paredes, tesorera Elsa Armendariz, el primer vocal titular, Héctor Molina, segundo vocal titular, Hugo Andrada, primer vocal suplente, quien les habla, Viviana Vélez, segundo vocal suplente, Verónica Galarza, y en cuanto a la comisión revisora de cuentas, el miembro titular, Liliana Armendariz, y Ana Laura del Vigo, y como miembro suplente de la comisión revisora de cuentas, Fabiana Ponzi. Es decir que, bueno, más allá de los que ya estaban en la comisión, algunos nuevos también, por suerte, han entrado, quiere decir que la institución sigue generando interés de parte de la gente. Sí, por supuesto, sobre todo gente joven, que sabemos que tiene por ahí ganas de aportar ideas, que tiene ideas creativas a lo mejor para las comisiones, por eso nos gustó mucho, bueno, el ingreso de estas chicas. Más allá de todo lo que hacen habitualmente los chicos, que estuvimos hablando el otro día con Héctor Molina, ¿tienen pensado alguna posada, alguna rifa, algo para terminar el año, o ya simplemente a esperar que termine este 2016? Y no, seguramente algo vamos a hacer, no tenemos en mente qué, pero seguramente alguna venta de pollos, algo siempre se está haciendo para recaudar, ¿no?, hasta ya finalizar el año. Lo que hacemos es también reunirnos para, más allá de que los chicos elaboran productos, por ahí armamos grupitos de padres o de gente que colabora para ayudar a la producción. Así que, bueno, eso sí lo estamos haciendo también. Económicamente, ¿cómo está la institución? Y económicamente, bueno, se sabe que es una institución sin fines de lucro, es decir que, bueno, el balance ha arrojado, en este momento no lo tengo en mis manos, pero ha arrojado un superávit de 500 y algún peso, cosa que para nosotros es normal, porque es sin fines de lucro, con cuentas pagas, sobre todo, bueno, los sueltos de los chicos, de los tres inclusores, como así se llama, del taller protegido, y por supuesto los gastos que uno tiene mensualmente, que, bueno, gracias a la municipalidad no pagamos luz, gas, estamos en comodato también en ese edificio de la municipalidad, y bueno, y los servicios, la luz, el agua, el gas, eso no corre por nuestra cuenta, así que, bueno, también eso es algo a nuestro favor. ¿Qué mensaje o qué le querés decir a todos los socios del taller protegido? Y que, como siempre, sigan aportando con su cuota, como siempre se los ha visitado en su domicilio, para que abonen la cuota, que se acerquen, como muchos se están acercando para ver cómo trabajan los chicos. Igualmente, no un mensaje solamente para los socios, sino para mucha gente. Gracias a Dios tenemos, se han presentado algunas personas, o han conversado con miembros de la comisión que tienen ganas de colaborar. Es como yo comentaba hace unos días en la radio, con motivo precisamente de la creación del consejo consultivo, vino a colación todo esto. ¿Por qué? Porque hay personas que por ahí están en una comisión, están en dos, y bueno, quisieran integrarse, pero no pueden también por su vida cotidiana, la tarea diaria de cada uno, el trabajo. Pero por ahí tienen ideas como decir, pucha, el taller protegido, qué lindo sería si hiciera esto, si adoptar esta otra, ideas, o tal o cual comisión. Entonces, hubo personas que se acercaron a decir que van a colaborar cuando nosotros trabajemos, cuando necesitemos para algún evento, y eso es muy bueno. Entonces, el mensaje es para los socios, para que quien se los comente a ellos serán bien recibidos, las puertas están abiertas. Y bueno, como uno también por ahí no puede, estamos en una comisión y no podemos integrar otra, también podemos aportar ideas o prestar algún tipo de ayuda hacia esas otras comisiones. Así que bueno, ese es el mensaje, que unidos siempre, todas las instituciones son levallenses, son nuestras del pueblo, y bueno, unidos siempre hacemos más. La última, ¿cómo hace aquel televidente que nos está viendo y quiere hacerse socio que no es del taller protegido? ¿Dónde tiene que dirigirse? ¿A quién tiene que ver? Bueno, cualquiera de los miembros que nombré de la comisión, y en el taller protegido, el taller Ángel de la Guarda, que tiene su entrada por la calle Emilio Jenud, de 8 a 2 están los chicos con los maestros inclusores, están trabajando, pueden ver el trabajo que ellos hacen, y pueden, bueno, ya sea adquirir, a comprar, y también por supuesto para hacerse socios.